Ya no hay capilla, ya no hay capilla, porque la poca guapa se ha vuelto creada. Otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, díbelo a ti, mi amor, sí que hay toro, sí que hay toro, toro de seis mil reales, que no han comprado la moja porque los mojos no valen, que no han comprado la moja porque los mojos no valen. Otro coraje, 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 y nosotros le esperamos con la cuadro más de lineal. Y nosotros le esperamos con la cuadro más de lineal. Y otro coraje, y otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, mi negro aficionador. Ya viene el toro villano, por la carretera nueva, y nosotras le esperamos con los baños en los que se va. Y nosotras le esperamos con los baños en los que se va. Y otro coraje, y otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, y otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, otro coraje, y me lo aficionador.